Hoy vimos la técnica de doble placa, acordate que es con la mano izquierda muteo, con la mano derecha dedo índice hago el primer popping en la cuerda 2 y el segundo popping en la cuerda 1 con esa técnica armamos la siguiente base con la cuerda 1 con la cuerda 1 con la cuerda 1